Estamos en el mismo sitio, vamos a 5 tortugas ya contadas, hemos visto otras, vamos a... Habían encontrado aproximadamente unas 300 tortugas muertas en estado de descomposición frente a la bahía de Iquilisco, específicamente en el sector península de San Juan del Gozo. Ahora nosotros estamos esperando que las autoridades pertinentes, en este caso Medio Ambiente y otras instituciones de apoyo puedan hacer los estudios para poder conocer la causa que ha provocado la muerte de estas tortugas.